¡Ay, Colombia, patria mía! Tu bandera tricolor, yo la llevo con tu hervor En mi alma noche y día Solo ver su geografía con tu azul fauna y su flora Tus paisajes te decoran cual si fuera bradearte Y cualquiera de observarte enseguida se enamora ¡Viva, Colombia, patria mía! ¡Viva, Colombia, patria mía! ¡Oye! ¡Caquerones! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Aca si ríes, si lloras, plata! ¡Lo mismo al vivo que al que se mata! ¡Todo es mentirre, todo el dinero! ¡Paco llegó! ¡Al mundo entero! No tengas que la cosa y la vez, pero para no, no te piensas Quieres ser salvo, para brindarlo, para si quieres, no te piensas ¡Eh, eh, eh! Quieres ser salvo, para brindarlo, para si quieres, no te piensas Quieres ser salvo, para brindarlo, para si quieres, no te piensas Quieres ser salvo, para brindarlo, para si quieres, no te piensas La risada, como decía, como decía, como decía mi abuelo. La risada, como decía, como decía, como decía, como decía, como decía. Esta es picharupa, así le manda el pantalón y bújate el picharupa. ¡Aí no más! ¡Reviste el cuero camponero! ¡Anda! ¡Anda! ¡Una! ¡Aí no más! ¡Bueno! ¡Estoy en el cárcel de los fríos! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Fríos! ¡Vamos! 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 Gracias.